Ya te olvidé traidora Ya te olvidé Y tu recuerdo quedó en la cruz del Calvario Ya no me duele si te veo pasear con otro Puedes andar con uno, también con varios Ya no te amo ni siento nada por ti Tanto sufrir me hizo un hombre vergatario Yo soy más fuerte que el corazón de un cuji Un cuji negro cuando está bicentenario Mi gran error fue enamorarme de ti Porque tu amor para mí fue un sanguinario Pero el guayabo murió, ayer fue su novenaño Lo enterré en la pata un roble que le sirve de santuario Pa' que vayan a llorar a los que engañan a diario Me mandé a hacer un trasplante en mi pecho humanitario Y el corazón que tenía se lo vendía a un millonario Y me mandé a colocar el corazón de un sicario Y el corazón que tenía se lo vendía a la pata un roble que le sirve de santuario Ahorita ando soltero y sin compromiso Y en donde piso se estremece el vecindario Bastante amigos tengo y me quiere la gente Y últimamente en el amor soy sordario Vivo en el campo trabajando por mi cuenta Arrienda suelta en mi fondo agropecuario Cebando maustas y ordeños, culo de vacas Nunca me falta la plata pa'l gasto diario Este guayabo hasta hoy le duró la pascua Estoy celebrando su último aniversario En cualquier rato me llega una flor con dos ovalos Grigueña, morena, blanca, hija de un buen empresario Le llegó la suerte al hombre se escuchará el comentario No hay mal que por bien no venga lo decía el viejito Hilario Cuando el ojo está saqueo no vale ningún rosario Y después que el bicho muere esa muro es el comisario